¡Suscríbete al canal! Si ganaba la corona como la ganó. Bueno, la promesa de Falaski la va a cumplir aquí en Última Vuelta. Miren lo que decía Guido. Una promesa para Última Vuelta. ¿Qué pasa si Guido Falaski sale el campeón? Y bueno, me tendré que teñir en Última Vuelta. Me la juego, pero después que sale, obviamente. ¿Te teñís en Última Vuelta y salís campeón? Y sí, la voy a tener que hacer una promesa. Esperemos que salga. Bueno, ahí estaba la promesa. Y ahora, Donatucci con canapino. ¿Me gusta el ruido? Lo van a tener. Con tranquilidad, con tranquilidad. Ya está bien ahí, hay bastante. ¿Me puede ayudar? Sí, sí, por favor. No, 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 yo voy a... No, no, vos quedate tranquilo. Con tranquilidad. A ver, a ver cómo se teñiga Guido Falaski. Tranquilo. Tranquilo. ¿Te acordás cuando me hiciste ayer un trompo en el Chaco o no? Que me ganaste la carrera. Bueno, ahora dale. Silba, ojo la ropa. No, 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 no. No, no, no. Están trabajando bien. Está bien, están trabajando bien. Falaski, están trabajando bien. De este costado. Con los ojos te voy a quedar. Su compañero de equipo y amigo canapino lo están tiñendo de él, loco. Hay experiencia en peluquería por parte de canapino. Ojalá, eh. Un poco más parejo debería ser. Por los costados. Un poquito al costadito. Están los costados, canapas. Mañana Falaski está para ir al programa de la canosa, eh. Y hace el duplex. Eso no se la tempera. No, 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 no. No, dale un poquito más. Un poco a Ponce, un poco a Ponce que está. Un poquito más. No queda más, loco. Acá, acá está. No queda más. Ahí, no, la frente no, eh. No, 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 no. No, 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 ahí vamos. No, tranquilo, tranquilo. Ahí al costado, al costado. Al costado. Bueno, Falaski bien. En diez meses se va, no hay problema. Muy bonito. Muy bonito, bien. ¡Aplauso a Falaski! ¡Bravo! ¡No, señor! ¡Bien, no! Bien, Falaski. ¿Para con todo con Pichinina? Bien, bien, bien. Está en medio nomás. Bien, cumplió la apuesta. ¿Está en medio, está en medio, no más? Está en medio, está en medio, no me daño. No, a distancia, a distancia. Ahí está, bien, tenido de rojo. ¿El externo quiere parar un poquito? No, no, necesito una ayudita más. Había una época que usted... Sí, una ayudita más se necesita. Me parece que... Esto es tremendo, Fontana, a ver si acá se unen. Necesito una ayudita más. ¿Qué? Una ayuda más. ¿Para quién? ¿Para quién va a ser eso? Sí, ¿para quién va a ser? Para Ponce. ¿Algún ayudante, por favor? No, no. Si ya le arrancaron el bigote, le van a sacar los pelos. No, no, no. A ver, Falaski... Pero pará, pará, pero hacéle algo... Un corte pá que le vamos a hacer. No, no, no. Primero una franja, una franja. Lo van a pelar a Sergio Ponce, ¿eh? Cortale todos los costados y dejalo acá. No, pará, por él. Ponce, fíjate que no ponga resistencia. Le díganle por los pelos. Le díganle por los pelos. Al Pino, actúe, por favor. Por los pelos. Pará, pará. Pero vamos a hacer un buen corte. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Un corte con onda. Sí, vamos a ponerle... Pero dale que se nos acaba el programa. ¿Te dejarías pelar si Pecho gana el campeonato? ¿Cómo es así? No, directamente. No, yo quería comprometerte por si la... Dale, dale, confunde. Bueno, ahí lo están peleando a Sergio Ponce. Estás resignado, Ponce. Qué duro. ¿Eh? ¿Ha levantado? Pero hacelo de frente primero. Entonces la gente puede ir apreciando el look. Ponce, levantá la cabecita un poco. Podés hablar, Ponce. Podés hablar. Hacelo con amor, mire. Ponés el quito. ¿Qué te pasa por salir campeón? ¿Por de beca, napa? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se usa esto? Prestame, yo le corto el pelo a mis hijos todos los meses. Para ahorrar en peluquería. Para ahorrar en peluquería. Ahora sí, ¿eh? Bien, Pato, bien. Ponce, ¿podés hablar, Sergio? ¿Podés hablar? ¿Qué tengo que hacer yo cortando el pelo vos? Ya está, ya está, Pato. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ahí va. Se lo deja perfecto. Bueno, bueno. Me da la emoción de Pato cortando el pelo. Sí, sí, sí. Me emocionó silo, así. Me gusta hacer daños el tipo. Pará, pará. Pará que tiene onda el pecho. Pará que tiene onda el pecho. Pará, ahí está. Ahí está. Bien, Ponce. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ahí está. Mario Baraco. Ese es Fontana. Yo un poquito, yo un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Yo puedo. Ahí está, ahí está, ahí está, porque lo van a poner feo. Listo, listo, listo. Bueno, Sergio, no se gana un campeonato todos los días, amigo, ¿o no? Ahí no. ¿Eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un aplauso para ser. Un aplauso para Ponce también, ¿eh? El tío, comió la broma a Ponce. Bien, Ponce, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabés qué te quedó mejor? ¿Te quedó mejor? ¿Sabés qué te quedó mejor? ¿Sabés qué te quedó mejor? ¿Sabés qué te quedó mejor? ¿Por qué estás tan serio, Ponce? Pagaste en serio 7 años. Está muy serio. Sin los al dios, con ese corte de Toto Pichinín quedaste espectacular, loco. Bueno, ahí está, Sergio. Mirate en el monitor, Sergio. Es parte del festejo de la equidad. Para mí está enojado. No le ha gustado, me parece. La culpa de los pilotos. Tendrán que arreglarse con Canapino y con Falaski. Nosotros nos invitaron, ¿eh? Nosotros nos invitaron.